Caperucita roja contada por el lobo. El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo la basura dejada por unos turistas, escuché pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida en una forma muy divertida, toda de rojo, y su cabeza cubierta como si no quisiera que la vean. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque sin pedir permiso a nadie. Quizás ni se le ocurrió que estas flores le pertenecían a alguien. Naturalmente me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que ella me contestó cantando y bailando que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almorzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. Y de repente, sin ningún remordimiento, maté a un mosquito que pasaba por ahí. El bosque también era de él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué, me abrió la puerta una simpática viejecita. Yo le expliqué la situación y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a resultarme antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban para verla mejor. Pero su siguiente insulto sí me encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes y esa niña hizo un comentario realmente grosero. Sé que debía haberme controlado, pero salté de la cama y le gruní. Enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grandes para comerla mejor. Ahora, piensen ustedes. Ningún lobo puede comerse una niña. Todo el mundo sabe eso. Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando y yo corría atrás de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité, pero fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y apareció un leñador con un hache enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé. Me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La abuelita, no sé por qué, jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz de que yo era un lobo malo y peligroso. No sé qué le habrá pasado a esa niña antipática y vestida en forma tan rara, pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión. Ahora ustedes ya la saben.